Muchos consideran necesario el conteo de calorías, piensan que es un método correcto, sin embargo no se priorizan los nutrientes ni la saciedad. Dos componentes necesarios para preservar la salud. ¿Qué dice la ciencia acerca del aumento de peso producido por el estrés y la ansiedad? Un poco de estrés siempre puede ser positivo para ayudarnos a estar en alerta, para resolver situaciones, pero si el estrés se prolonga en el tiempo puede manifestarse con signos, entorpecen nuestra salud. El estrés podría modificar nuestra flora intestinal e incrementar el riesgo de sufrir enfermedades autoinmunes. La ansiedad es la manifestación del estrés aun cuando el factor estresante haya desaparecido. Algunos de los síntomas de la ansiedad son preocupación constante, temor, inseguridad, dificultad para decidir, temblores, desnáuseas, mareos, palpitaciones y las consecuencias, ingesta excesiva de alimentos. Entre las principales causas de ansiedad y de estrés se encuentra la combinación de una personalidad vulnerable a este tipo de padecimientos y se suma a problemas laborales, familiares que se convierten en factores estresantes, por ejemplo, acoso, maltrato, falta de aceptación, ausencia, etc. Otra de las causas de ansiedad y estrés son situaciones biológicas y situaciones personales, como inconvenientes familiares, enfermedades, muertes de un ser querido, problemas económicos, etc. ¿Por qué hay gente que engorda debido al estrés? El estrés abarca diferentes aspectos de nuestro organismo, pudiendo alterar hábitos de vida y fomentar comportamientos que afectan nuestra salud. El estrés y la ansiedad generan un malestar general y se recurre generalmente a alimentos industrializados con concentración de azúcares escondidos que brindan placer pero momentáneo. Esto sumado a que el estrés promueve una ingesta excesiva de alimentos al verlos más apetitibles y menos saciables. Según un estudio estadounidense, dice que altera por completo nuestra alimentación, perjudicando la calidad como la cantidad. A todo esto, cuando hay estrés, no se descansa bien. Puede haber insomnio, alteraciones hormonales, pueden reducir la sensación de saciedad e incrementar los deseos de consumir esos alimentos industrializados. Como consecuencia, conduce al aumento de peso. Una investigación señala que el estrés promueve cambios en todo el organismo, pudiendo reducir los niveles de leptina, que es una hormona que regula el gasto energético, promoviendo la saciedad y el gasto calórico, así como también se liberan factores inflamatorios que pueden, entre otras cosas, favorecer la acumulación de grasas en el organismo y la obesidad. Un estudio ha comprobado que las personas con mayores niveles de estrés tienden más a sufrir obesidad y acumulación de grasas en la zona media del cuerpo, que es precisamente la más peligrosa. ¿Cómo reducir el estrés para lograr adelgazar? Es importante que elijas una alimentación adecuada. Nutrientes que tengan los alimentos, que sean ricos en antioxidantes, magnesio, zinc, vitamina D y vitamina de complejo B. Si elegís nutrientes que no son saludables, esto ocasiona mayor estrés. Tenés que organizarte y establecer prioridades. Hacé ejercicios físicos regularmente. Evita el consumo de tabaco y de otras drogas. Saca afuera tus emociones, es decir, carga emocional. Puede ser una de las principales causas del estrés. Una extensa conversación con amigos o con la familia, también como una sesión de psicoterapia, puede ayudarte para que te liberes emociones y sentimientos que se ocasionan por el estrés. Aprende a decir no. Negá compromisos si no podés hacer. Estos forman parte de la organización y de la responsabilidad tuya para estar bien con vos. Si no podés hacer, no vayas. Realizá actividades relajantes como yoga, descansá lo que más puedas. No siempre se entiende que el estrés es uno de los desencadenantes del aumento de peso. Aumenta las hormonas y los hábitos de vida saludable no existen. Si querés adelgazar, es una prioridad que te alejes del estrés crónico y de la ansiedad. ¡Gracias!